Bueno, los niños que abran la boca, aunque no son unas perras muy potentes, vemos el balote, enseñamos el balote, ahí estaría lo que es la pólvora, el chaquete de pólvora, y en la parte superior iría el proyectil. Producimos ese proyectil por la boca, ánima del cañón, y vemos como el arquillero empuja hasta el fondo del ánima. Producimos con seguridad, siempre el arquillero ataca la pieza lateralmente, porque en el caso de algún disparo, bueno, pues aquí ha disparado la baqueta, pero no intentaríamos que el arquillero no se dañase si hubiera cualquier accedente. Bueno, vemos ahora como el otro arquillero pica en un oído agucero, señala el agucero y el oído, bueno, ahí vemos el oído, que es donde está el fondo del ánima del cañón, vemos la bonita del fondo que se llama cascabel, que es donde reposa la pólvora, y ahora el arquillero pica el saquete para romperlo y introducir una mecha. Una mecha que tiene guardada por motivos de seguridad para evitar que alguna estirla pueda saltar al encender esa ánima y pueda dañar. Y a una cierta distancia, con el botafuego a la orden del otro arquillero, para el botafuego. Ahora mismo, el arquillero limpia el ánima. Vemos como el otro arquillero, para evitar que los gases que haya o restos de esquirlas que queden dentro del cañón, tapa el oído porque al introducir el pepillo elimina de alguna forma esos restos que puedan haber quedado entre ellos. Introduce, de nuevo, otro balote con proyectil. Estas piedras de artillería, en su época, sobre todo, en la época de los tercios, pues podían tener un alcance alrededor de los 600 o 600 metros. No eran tan potentes como las del periodo de la época, pero eran muy efectivas porque las otras armas de fuego que había en su momento, que eran los arcabuces o mosquetes, no estaban rayados, no tenían necesidad de disparo. Bueno, vemos como pica el cañón y introduce lo que es la mecha. Una mecha titrada, una mecha de pólvora, que introduce en el ánima, digo, perdón, con el oído, y con el montafuego, al lado del otro arquillero, relletará fuego. ¡A esta artillería! ¡Fuego! 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 Un aplauso para ellos, por favor. Ahora vamos a hacer lo que necesitan, lo que necesitan. Bueno, estaba matizando aquí un buen amigo de historiador y recreador que en aquella época se solía también cargar, aparte de con saquete, con cuchara es decir, como vemos el atacador, llevaría la parte superior con una cuchara redonda de la misma forma que el ánimo del cañón y introducías también y depositabas la, ah mira, tenemos una cuchara ahí vemos un atacador con cucharón en donde cogías la pólvora en el barril y la introducías también en el cañón, aclarado Ahora vemos ese último disparo ¡Fuego! Un aplauso para ellos Bueno, comienza a salva, comienza a demostración